Hola a todos, soy el gran maestro de ajedrez Federico Pérez Ponsa. Estoy muy contento de estar entre los cinco premiados. La verdad que al ser un premio que son 10 años de trayectoria, se juntan generaciones. Yo estoy con gente que vi desde chiquito que juega, que eran mis ídolos, digamos. Yo soy casi de los más jóvenes, Alan es el más chico y la verdad que está bueno estar premiado, muy contento. Y bueno, agradezco a la Fundación Conex por considerarme. Hay un montón de jugadores que la verdad que son muy buenos, hay muchos que podrían estar y me pone muy contento estar. Y bueno, ojalá que la pandemia y el virus permita que se pueda hacer una ceremonia y nos volvamos a ver todos juntos. Así que bueno, muchas gracias y eso es todo. Gracias.